Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8.34 Qué bueno que están con nosotros en un nuevo estudio de la Escuela Sabática. Ya estamos en la lección 7, así que nos alegra mucho que nos acompañen el día de hoy. Y antes de empezar, como es costumbre, voy a pedirle a mis compañeros que se presenten y que me contesten la pregunta. ¿Qué significa para cada uno de ustedes el llevar la cruz de Cristo? Hola, mi nombre es Ana María Tello, mejor conocida como Yeya. Y con respecto a la pregunta, la cruz para mí significa un alivio. Yo soy Misael Castañeda, pastor de la iglesia universitaria aquí en Montemorelos. Pero sí, para mí sería una entrega absoluta a Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí López y soy docente y coordinadora de la carrera de diseño aquí en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, para mí lo que es la cruz es responsabilidad. Bueno, muy buenas respuestas para la lección que nos compromete el día de hoy. Tenemos hasta poco tiempo de tantas cosas que tenemos que decir el día de hoy, pero la lección nos comienza a contar una historia, una historia que está registrada en el libro de Marcos, en el capítulo 8, perdón, del 22 al 30. Rubí, ¿nos puedes leer? Ah, pero antes de empezar, Rubí. Sí. Hay que orar, hay que orar, así que le vamos a pedir a nuestra compañera Yella que tenga una oración. Ok, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. En este momento, Padre, pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la Biblia, para poder aprender muchas cosas que tienes para nosotros, para nuestra vida. Y también que sea de bendición para aquellas personas que nos ven. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, Rubí, ¿nos podrías tener la lectura, por favor? Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirándolo, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesárea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Qué interesante, ¿verdad? Vemos a un ciego que quiere ser sanado, pero que Jesús, digamos, necesita dos veces tocarle. ¿Será que falló? ¿Será que es que no le sirvió la primera vez? ¿Qué nos puede decir, pastor? O le faltó poder. O le faltó poder, exacto. Bueno, es muy interesante, porque es la única vez que se hace un milagro así que requiere... En dos pasos. Sí, en dos pasos, dos acciones. Pero también la lección misma nos dice, ¿verdad? Que es como una parábola ilustrada, en la que así ocurre también en el desarrollo espiritual. Se requiere a veces que se desarrolle esa percepción de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Y qué interesante, porque cuenta que después le dice que vaya a su casa, que no diga nada tan bien, como ya lo había hecho previamente. Pero después agarra a los discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y pues le dan respuestas, ¿no? Que dicen que esto, que dicen otro, que no sé qué. Pero de pronto él les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y qué contesta Pedro? Pues Pedro dice que es el Cristo. Y pues cabe destacar que era la única persona que lo demuestra, que lo afirma, ¿no? Porque ni siquiera sus otros discípulos habían estado seguros de que él era el Mesías. Entonces, pues lo más curioso también es que los que tenían los demonios eran quien decía que era el Cristo, el hijo de Dios, de David, ¿no? Sí, lo interesante es que los demonios lo reconocían desde un principio, ¿no? Siempre, es más, les daba susto, les daba miedo. Pero cuando los discípulos comienzan a entender que él es el Mesías, ¿qué es lo primero que les dice Jesús? No diga nada. No digas. No diga nada. Y qué difícil, qué difícil, porque cuando tú estás reconociendo y como quien dice que les cae, este, bueno, ese reconocimiento de que él es el Mesías, pues con ganas de decirlos a todo mundo, ¿no? Sí. Y tenerlo que callar. No, y lo interesante es que yo diría, pues, ¿y no me contrataste para esto? ¿Para eso? ¿Para qué estoy siguiéndote? Para dígalas, yo soy comunicólogo, o sea, yo tengo que ir a decirlo, pero no, no. No, ¿por qué no se podía decir, pastor? Pese a que Jesús muchas veces les dijo, ¿verdad? No diga nada. Incluso los que eran sanados, ¿no? De otras formas, muchos de ellos no se aguantaban y tenían que ir y compartir y decir. Pero era una forma en la que Jesús sabía que los tiempos eran difíciles y el conectar a Jesús con la venida del Mesías podría provocar otro tipo de reacciones. De hecho, en algunos casos hubo poblaciones en las que cerraron puertas y donde Jesús ya no pudo intervenir. Así que él trataba de que todavía no fuera revelado ese secreto mesiánico. Exacto. La información tenía que estar, o sea, medida, digamoslo de esa manera. Ahora, luego cuenta Marcos que casi no sabemos, pues, inmediatamente o lo que sea, él está caminando con los discípulos y les comienza a contar entonces a qué viene. Y no viene a liberarlos de los romanos, ¿no? No. Sino que viene a morir. Sí. ¿Y qué pasa en esa conversación con los discípulos? Es muy interesante porque lo que decía ella, por ejemplo, desde que Pedro declara que él es el Mesías, el Cristo, a partir de ahí Jesús entonces ya comienza a explicarles de una forma abierta cuál era su misión. Y aunque ellos habían escuchado de inicio que Jesús los haría pescadores de hombres, es muy contrastante el que ahora les diga sí, pero junto con eso la misión es que voy a la cruz. Es como el milagro, digo, ahorita lo estoy viendo, ¿no? De que tuvo dos partes, porque aunque ya lo sabían, tuvo que pasar tiempo y nuevamente ahora sí ya reconocer bien la misión que tenían. Está interesante esta conversación, se nos está acabando el tiempo para el primer segmento, pero vamos a hablar un poco acerca, en el próximo segmento vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede también con Pedro allí, ¿no? Ahorita vamos a ir al Vox Populi y vamos a ver qué nos contesta a las personas con respecto a este estudio. Quisiera animarles a aquellos que nos están viendo por YouTube que si quieren contestar allí en el chat, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para ti Marcos 8.34? Donde dice, Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este pasaje bíblico nos invita a seguir a Jesús con toda sinceridad y dejar todo atrás. Saber que aún en la adversidad podemos estar confiados de que Cristo Jesús nos ayudará y Él estará siempre, siempre a nuestras bendiciones, a nuestro apoyo. Este versículo nos habla sobre el sacrificio que debemos de tener al dejar nuestras cosas, nuestras implicaciones para poder seguir a Jesús tomando su cruz. Siempre hay que estar atentos a los distintos llamados que Dios nos hace y cuando Él nos invita a seguirlo, hay que hacerlo y sobre todo hay que compartir el mensaje con todas las demás personas para que juntos seamos discípulos de Jesús. Qué buenas respuestas han dado las personas en el Vox Populi. Gracias por eso. Pero bueno, nosotros nos quedamos en que Jesús le está contando a los discípulos su tarea, lo que viene a hacer. Pero luego sucede algo con Pedro. ¿Qué pasa? Pedro llama a Jesús, le dice, espérate, calma, ¿no? Sí, como que lo regaña un poco, ¿no? Como que lo regaña un poco. ¿Y qué hace Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dice. Así le dice, ¿no? Sí. Muy fuerte. Pero hay algo interesante que me parece a mí y es que la intención de Pedro no es ninguna, o sea, no es mala, ¿no? Como que decirle, no, tranquilo, ¿cómo te van a matar? Sí, era una preocupación que él tenía, ¿no? Como genuina. Pero no quiere decir que eso impidiera probablemente lo que realmente Jesús iba a venir. ¿Qué piensa? Lo que pasa es que recién Pedro acaba de decir, tú eres el Mesías. Es decir, finalmente nos damos cuenta, lo reconocemos y Jesús después de eso le dice, la misión que tenemos es el ir a la cruz, el padecer, el sufrir, el morir. Entonces, Pedro, hay un contraste, ¿verdad? No, no, no lo comprende bien. No, maestro, no digas esto. Y Jesús le da un valor muy importante a la misión. O sea, nadie lo puede detener. Ni siquiera los intereses que pudiera haber de parte de ellos y de parte de otros más, porque sí iban a sumar muchos otros a estos mismos intereses de que si ya finalmente sabemos que tú eres el Mesías, pues nos vas a dar todo lo que hemos anhelado tener. Sí, intrínsecamente o probablemente inconscientemente, más bien, lo que pienso es que Pedro también esperaba a un libertador de Roma, ¿no? Y entonces como que no le cuadraba todavía ese asunto de que Jesús los fuera a liberar más bien del pecado y no de Roma. Entonces, vivían como con esa sobra en ese momento. Pero bueno, luego continuamos donde encontramos una historia en que Jesús lleva a... ¿Cuántos discípulos? A tres. Fueron tres discípulos, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan. Exacto. ¿Y qué pasó allí? O sea, cuéntenme un poquito de esa serie. Yo me imagino esa escena como cuando nosotros buscamos a un amigo íntimo, ¿no? Y le contamos algo que tenemos como guardado y que solamente queremos que alguien lo sepa o que nos conozca un poco mejor, ¿no? Yo siento que Jesús así fue que los llama a parte y les demuestra una transfiguración, así lo dice la Biblia, ¿no? Pero imagínense esa escena. Es una escena de gloria. Guau, yo me hubiera quedado enmarcada. Está enmarcada como la gran esperanza. Porque es como adelantarte en tu tiempo, ver el futuro y regresar al instante y saber que ahora tienes un compromiso y un llamado que cumplir. Y ver a Elías y a Moisés. Exacto. Ver a estos dos personajes y ver. O sea, normalmente sabemos que los profetas casi siempre han sido, han recibido las visiones individualmente y son visiones. Pero en este caso son varias personas, varios discípulos viendo esto, ¿no? No como una visión, sino como algo real para mostrar a un Jesús que es el real o el verdadero Mesías. Entonces, eso a mí me parece que es muy bonito y lo hace muy interesante. Sí, es como una confirmación de todo lo que han estado ustedes diciendo, discípulos, y todo lo que he estado realizando por la voluntad del Padre. Ahora se ve conectada esa humanidad, esa divinidad, en una transfiguración majestuosa que a ellos seguramente los llena de una fuente de poder y de esperanza para enfrentar los padecimientos que vendrían. Y como siempre, Pedro en la historia, ¿no? O sea, Pedro lo llevan como para que reconfirme todo lo que ha vivido y lo que ha sentido. Y bueno, ya nos termina, digámoslo así de decir, es que ellos bajan de la montaña donde Jesús es transfigurado. ¿Y qué sucede cuando llegan? ¿Con qué se encuentran? Con un endemoniado, pero que los discípulos no lo pudieron liberar. Llevaban ya cierto tiempo tratando de sacarlo, pero ellos mismos cuando vieron que Jesús venía, acudieron inmediatamente con él y decían, Señor, no podemos. A mí me llama mucho la atención que muchas historias de personas así son muchachos, lo que me hace pensar que son muy susceptibles y que el enemigo los toma en su juventud para destruirlos. Pero qué bueno que tenemos a un Dios que se compadece, un Jesús que está atento a las necesidades y que en ese momento, dado también una cátedra, una enseñanza, porque dice esto es con oración y con ayuno. Es cierto, Pastor. La verdad es que sí, no había caído en cuenta de eso y sí, los jóvenes están muy propensos a esa particularidad. Así que sí hay que cuidar. Y bueno, luego interviene el Padre, ¿no? Con la desesperación de decir, si tú quieres, sánalo, ¿no? Yo siento que la frase es más como de, pues, haga lo que pueda. Ojalá puedas hacer algo. Porque ya tenía el contexto de que los discípulos no pudieron. Exacto, exacto. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? Jesús, ¿qué le dice al hombre? Pues si tú crees, ¿no? Debes creerlo. Y él entonces dice, ayuda, por favor, a mi incredulidad. Exacto. Es un reconocimiento realmente. Claro, claro. Y hace una sanación a todos, en ese caso, ¿no? A quienes estaban presenciando, al Padre y al Hijo que estaba pasando por esa situación. Sí, yo lo que me encuentro ahí es que muchas veces nosotros mismos sabemos que no creemos o que dudamos, pero que si también lo ponemos en manos de Jesús, podemos llegar a creer mejor y a obtener resultados positivos frente a lo que necesitamos o queremos, ¿no? Hay que romper esa barrera de la incredulidad para que la fe llegue a detonar en lo que Jesús quiere. Yo creo que nos hemos enfrentado también situaciones, ¿no? En las que decimos, Señor, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Pero es ese llamado a nuestro corazón. Realmente, Señor, de verdad, creo en ti que tú lo vas a hacer. Es como esa afirmación que él necesitaba, Jesús, escuchar del Padre. Sí, lo interesante también de la historia es que normalmente veíamos madres pidiendo por sus hijos también, ¿no? O en ese ruego, pues a Jesús. Este padre va, y así como Jairo también, supongo yo, que tenía otra perspectiva, pues lo deja todo. O sea, intenta hasta reconocer sus propias fallas para que Jesús pueda curar a su hijo, ¿no? Porque siempre es necesario, pues, tener eso en cuenta. Para finalizar este segmento, ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que viene después con los discípulos? Pues estaban discutiendo el hecho de quién era, el ser más grande es quién era el más importante, ¿no? ¿Quién tenía más influencia? ¿Quién de ellos estaba en esa posición, no? Y es que al descubrir que él era el Mesías, pues se llenaron de gran expectación. ¿Quién está más cerca? ¿Quién puede ser más favorecido con todo eso? Pero Jesús ya les ha estado diciendo acerca de que lo van a rechazar, que lo van a matar, que... pero también él les empieza a decir que lo van a traicionar. Ese punto es muy interesante, pastor. Vamos a hablar de ese punto en la próxima sección, pero por ahora los voy a dejar con la pregunta al experto. Y la pregunta es, ¿cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con la del mundo? Jesús fue muy claro al decirle a sus discípulos que el que quería hacerse grande entre vosotros, es decir, en este mundo, debería ser el servidor de todos. Los parámetros de la grandeza de este mundo comparados con lo que la Biblia presenta son muy diferentes. Por ejemplo, una señal de grandeza en este mundo es la acumulación de riquezas, pero desde el punto de vista bíblico es más bienaventurado, es dar que recibir. Otro de los señales de grandeza en este mundo es la acumulación de títulos. Entre más títulos una persona posee, es considerada una persona grande. Pero desde el punto de vista bíblico, la grandeza está en el conocimiento de Dios, que excede a todo conocimiento. Una más de los parámetros que este mundo señala como un distintivo para reconocer a una persona como grande, es a cuántas personas alguien dirige o manda. Una persona que dirige a muchas otras significa que es una persona grande en este mundo. Pero desde el punto de vista bíblico, es no a cuántas personas nosotros mandamos, sino a cuántas personas nosotros podemos servir. La Biblia dice, por ejemplo, la que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, armar y servir a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es decir, no mandar, sino servir a los demás. Al final de todas las cosas, en el juicio final, según la Biblia, algunos se sorprenderán porque serán descalificados de la evaluación divina cuando pensaron que pudieron haber sido o reconocidos como personas grandes en esta tierra. Así que creo que es importante que nosotros nos relacionemos con los principios bíblicos, nos relacionamos con Jesús y, sin darnos cuenta, de manera automática, podemos ser como Jesús, sirviendo a los demás. Y un día, qué privilegio, tener el gozo de escuchar las palabras de Jesús. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, agradecemos al experto por la respuesta a esta pregunta y seguimos nosotros aquí hablando acerca de ese momento en el que está Jesús. Y el pastor nos acaba de decir que les acaba de revelar también que será traicionado. ¿Y cómo siguen reaccionando los discípulos a esto? Pues ellos siguen pensando en quién va a ser el mayor. Están imaginándose tal vez todo lo que Jesús puede hacer. Con lo que ya ha hecho, con los milagros que ya han presenciado, habiéndose revelado quién es, pues imagínense ahora todo lo que vamos a poder llegar a hacer. Pero Jesús los contrasta con otra idea. Sí, siempre está, digamos, enseñándoles, como dice la lección, instruyéndoles de una manera diferente a lo que venían pensando ellos lo que era. Por eso creo que hasta los fariseos por eso tampoco entendían muy bien lo que estaba pasando. Luego de que estaban pues debatiendo esto de quién es el primero, quién es el mayor y todo el asunto, Jesús comienza a hablarles de una manera muy interesante. Les comienza a hablar dándoles casi una clase muy magistral, hablándoles de la seriedad del pecado. ¿Y qué es lo que pasa allí, Yeya? ¿Qué es lo que más o menos les explica Jesús a los discípulos en ese momento? Pues les dice que si su mano es una ocasión de caer o de pecar, pues era mejor que se la cortaran. Entonces hacía como comparaciones así para que vieran como la magnitud del pecado. Más allá de ser mutilados, el pecado llevaba más consecuencias que simplemente no tener una mano. Que cabe destacar que también en la sociedad en ese entonces a quienes tenían alguna mutilación o les faltaba algo de su cuerpo entero, pues eran desechados o los hacían a un lado socialmente. Yo aquí veo que Jesús tiene una forma de enseñar muy extraña, digámoslo así, es muy didáctico, pero es muy extraño para su época y la verdad, inclusive hasta hoy. Y si ustedes se dan cuenta también, lo que nos está mostrando habla acerca del infierno y habla acerca de la eternidad del infierno. ¿Será que Jesús en ese momento les estaba diciendo a los discípulos que uno se podía quemar en el infierno para siempre? ¿O qué es lo que pasa allí en esa enseñanza? Ahí se refería a las consecuencias del pecado, que eso sí es eterno. El fuego no, que no era literal, sino como decíamos, la importancia del pecado. Entonces, aquí se refiere a las consecuencias. Sí, definitivamente. Es que este tipo de enseñanza, la lección lo considera y utiliza la palabra, es una hipérbole, una exageración. También porque dice, quien haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que se atara una piedra sobre el cuello. Pero sí, está mostrando la seriedad del pecado, de sus consecuencias. Yo creo que por eso fue exagerado su comentario. Sí, porque tenían que entenderlo, que es muy importante llevar una vida santificada, pura, congruente, sincera, honesta. Si observamos en estos capítulos o en esta lección y hacemos un resumen de todo lo que ha sucedido, ustedes se dan cuenta que Jesús es un maestro. Jesús comienza ya a enseñarles a sus discípulos realmente por qué vino y a qué vino. ¿Qué creen ustedes que cambió a los discípulos a partir de ese momento? ¿Ustedes creen que de alguna u otra manera los discípulos comenzaron a entender a Jesús? Yo creo que no. O a lo mejor parcialmente. Porque hablábamos hace rato que sus enseñanzas eran como muy de la vida cotidiana, ¿no? Pero ahora los hacía como pensar más, reflexionar más sobre lo que venía, porque él les había ya revelado lo que venía. Pero para ellos era todavía como muy dudoso en lo que tenían que razonar, no sé. Yo creo que apenas asimilaban algo cuando ya Jesús les decía otra cosa. Apenas asimilaban eso y cuando viene otra enseñanza, ¿no? Entonces, poniéndonos en el lugar, pues sí, también así como que, a ver, pero acabo de entender eso. Ah, pero ya me concentro en otra cosa, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasaba, o a mí me sucedió que cuando comencé a estudiar la lección, me pasaba igual. Comenzaba a entender y decía, ah, ok, esto está así, pero después... No, pero... Viene algo más. ¿Qué es esto? Y entonces comienzas como a trabajar mediante el Espíritu Santo que te va revelando poco a poco esto. Habíamos visto que en la lección, o hemos visto que en la lección, Jesús les decía que dijeran si eran Mesías o no. Les decía, todavía no lo digan, ¿verdad? Y pues entender eso es muy difícil, pero poco a poco Jesús les iba revelando más su esencia como Mesías, para que al final, pues, pudieran hacer su trabajo, pues, que era la revelación de Jesús como Mesías, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes o qué piensa, por ejemplo, Pastor, acerca de el trabajo, o mejor dicho, lo que sucedía con los discípulos en esa época, con nosotros mismos? Sí, lo hemos discutido fuera de cámaras, porque a veces decimos, ¿cómo es posible, verdad, que viendo no ven y escuchando no oyen? Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, habían visto sus milagros, los fariseos también no creían en él, pero en este tiempo, sabiendo lo que sabemos, habiendo aprendido del ejemplo de los discípulos y de los fariseos, ¿será que nos pasa lo mismo y seguimos sin creer, seguimos dudando, seguimos pecando, seguimos teniendo dudas acerca del poder de Dios? Creo que es una lección para que reflexionemos plenamente para los tiempos finales, que esto nos va a ayudar a poder reconocer a Jesús y dejar que Él dirija nuestra vida en todo momento. Ya estamos por terminar, así que les voy a pedir que en una frase o en algo muy corto podamos sacar las conclusiones de este estudio de esta semana. Así que voy a empezar por Yeya. ¿Qué piensas que dejas como resumen de esta lección? Que las enseñanzas de Jesús son para redimirnos. Ok, muy bien. Y definitivamente las instrucciones que Jesús dejó son como huellas para que el cristiano, hablando en el tiempo en el que hoy nos toca vivir, que fueron aplicadas para ese tiempo, podamos someter nuestra pisada y seguir las huellas de Jesús. Y yo creo que no perder esa mirada porque hay tantas influencias en el mundo, entonces no perder esa mirada y como dice el pastor, ir paso a paso, ir paso a paso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta lección y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta semana. Agradecemos que hayan estado conectados con nosotros, así que les esperamos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!